Como un día récord en ventas, catalogan el lunes 27 los gerentes de distribuciones universales S.A. Dyunza porque ingresaron a la tienda unos 13 mil compradores, quienes abarrotaron los pasillos para aprovechar los descuentos espectaculares de fin de año. Los pequeños del hogar fueron los que más aprovecharon las ofertas porque ofrecieron el 50% en el área de juguetería, mientras que las amas de casa optaron por las secciones de hogar, muebles y línea blanca y negra, y los hombres por los implementos deportivos. Dicho descuento finalizará el 31 de diciembre. La Policía Municipal San Pedrana destruyó el martes un cargamento de pólvora en el crematorio municipal, cuyos productos son de los decomisos realizados en el 2010. Julio González, jefe de la Policía Municipal, dijo que el cargamento destruido estaba valorado en 300 mil empiras. González recalcó que los operativos continuarán hasta el 10 de enero. Este miércoles a eso de las 5 de la mañana, un incendio se apoderó de una ferretería ubicada entre las 3 y 4 avenidas de Comayabuela, en Tegucigalpa. 10 unidades de bomberos con 50 bomberos se ocuparon para apagar el incendio. Según versiones preliminares, el incendio se originó en un edificio mixto de tres plantas, donde hubo fuertes explosiones, ya que en la ferretería mantenían pinturas, lacas y todo lo que se utiliza para la construcción. Se desconoce hasta el momento la causa del incendio y se estima que las pérdidas materiales andan por los 20 millones de lempiras. Tropas del ejército colombiano rescataron en la madrugada de este miércoles a cinco miembros de una misma familia, entre ellos un niño de tres años, que permanecían retenidos por la FARC en una operación en el departamento de Arauca. Para este miércoles en San Pedro Sula tendremos temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 18 en la noche. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica lloviznas durante el día. Si desea recibir la mejor información de salud que le ayudará a cuidar su cuerpo, le invitamos a enviar desde su celular la palabra salud al 3121.